El corazón es traslatil Nuestra tu gloria Queremos verte Contemplar tu belleza Y estar en tu santidad Muestra tu gloria aquí Tú eres todo lo que necesito Vivir en tu presencia Por toda la eternidad Muestra tu gloria aquí Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Y nada pagará Ese amor que siento aquí Por ti Jesús Viviré Y para adorarte Y para adorarte Diré Yo solo quiero responder Oh a tu amor Que le encendió El corazón Descansar Y para adorarte Y para adorarte Y para adorarte Y para adorarte Estás aquí Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Y nada pagará Y nada pagará Y nada pagará Ese amor Ese amor O a tu amor Que le encendió Y al corazón Y para adorarte Y que tú eres todo lo que necesito Por ese amor que siento aquí, por ti Jesús, yo viviré, y para adorarte viviré, yo solo quiero responder. Oh, a tu amor que me encendió el corazón, estás aquí, estás aquí. Oh, a tu amor. Oh, a tu amor. Oh, a tu amor. Oh, Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia.